Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un nuevo vídeo, este curso de acotación en XEMEN XNX. En el día de hoy vamos a hacer la acotación de esta pieza y vamos a ver cómo se analiza un corte y una sección a una pieza. Vamos a empezar con la acotación de esta pieza, para ello venimos aquí, archivo, y pinchamos aquí, en nuevo. Luego, esta es una nueva manera de entrar a una plantilla, y aquí igual tienes señalado esta pestaña en modelo, ¿ves? Aquí es para entrar a dibujar, y ahora venimos aquí, a dibujo, y aquí en dibujo hay diferentes tamaños, a 0, a 1, como ves, a 2, a 3 y a 4, ¿vale? Yo voy a empezar con un A1, ¿vale? Y aquí, importante, las unidades en milímetros. Puedes seleccionar pulgadas, y todos, bueno, yo voy a marcar milímetros, y acepto. Como ves, aquí aparece un cajetín, cierro esto, y finalizar. Pincho y arrastro, pincho, lo subo un poco, lo centro, y me acerco un poco a la pieza. Voy a empezar aquí a sombrear esta vista, para ello, la selecciono, botón derecho, ajustes, vengo aquí a sombreado, y aquí le marco completamente sombreado, y acepto. ¿Y ves? Ya la ha sombreado. Ahora voy a continuar acotando esta parte de aquí, y para ello le voy a hacer un corte aquí. ¿Por qué le voy a hacer un corte? Los cortes se suelen hacer para interpretar mejor las partes interiores de la pieza. Esto, como ves, es una pieza sencilla, pero un corte aquí va a aclarar su interpretación. Para ello, vengo aquí, inicio, y hasta ahora habíamos manejado este menú, pues ahora venimos aquí, ¿vale? Y veis este de aquí, vista seccional, hago un clip, me acerco un poco, pincho aquí en el centro, y esta parte aquí, otra vez en el centro. Ahí, y esta aquí, en esta línea, ¿vale? En este eje. Ahí, y veis, sale ya esta pieza. Pongo ahí, cierro, y ves, me ha hecho un corte, ¿vale? Pincho, y el corte que he hecho lo posiciono ahí, ¿vale? Pincho y arrastro, lo subo un poco. Este lo posiciono ahí, y a ver, este lo subo un poco más, ¿vale? Hasta ahí, por ejemplo. Y me quedo así. Lo que he hecho ha sido dar un corte aquí, como indica, ves, AA, sección AA, y lo he representado aquí arriba. Esta vista de aquí se podía eliminar, porque no aporta nada, y porque acotando esta circunferencia, ¿vale? Este diámetro, ya estamos diciendo esta medida. Entonces, para simplificar un poco el dibujo, selecciono esta vista y suprime, ¿vale? La elimino. En esta sección AA voy a dibujar estos ejes, ¿vale? Tenían que continuar aquí, pero no aparecen. Para ello, vengo aquí, y línea central 2D, ¿vale? Un clip, me posiciono ahí, ya me marca el punto medio, un clip, y aquí otro clip. Y esto, recuerda, pincho y arrastro, y puedo hacer este eje más grande o más pequeño. Yo lo voy a dejar ahí. Acepto otra vez, de aquí a aquí. Y lo dibujo así, más o menos. Y acepto. Voy a continuar con la acotación. Vengo aquí, lineal, y aquí marco método horizontal, ¿vale? Voy a acotar de GAG. Desde aquí hasta aquí. Lo posiciono ahí, y cierro. Vengo aquí, lineal, pincho, toco este diámetro, lo posiciono ahí, y este otro. Y lo posiciono ahí. Vengo aquí, toco este otro. Este lo posiciono ahí. Y este otro. Y lo posiciono ahí. Y cierro. Voy a continuar, vengo aquí, lineal, y aquí marco vertical. Un clip aquí, y aquí. Y cierro. Voy a continuar, vengo aquí, pincho lineal, me acerco un poco. Pincho aquí, y aquí, ¿vale? Se va aquí 10, pincho y arrastro. Y la posiciono ahí. Cierro. Voy a acotar este diámetro, y este otro. Vengo aquí. Aquí le cambio. Horizontal. Bueno, no, horizontal no, vamos a poner cilindro, ¿vale? Y aquí, deducido. Pincho aquí y aquí. Y ya me marca el diámetro, ¿ves? El símbolo del diámetro. Esto, si aquí estorba, pues lo pincho y arrastro, y lo posiciono ahí. Vale, y esta vista, luego la desplazaré un poco hacia arriba. Continúo aquí. Me acerco, pincho aquí, y aquí. Lo posiciono ahí. Cierro. Pincho, y la sumo un poco. Por ejemplo, ahí. Y esto lo pongo ahí. Esto ahí. Voy a continuar con esta altura, ¿vale? Vengo aquí. Y aquí, vertical. Pincho ahí. Y ahí. Y este 5 lo posiciono ahí. Vale. Y esta cota, más o menos ahí. Cierro. Y continúo aquí. Pincho aquí, y aquí. Y la posiciono ahí. Cierro. Mira, la he subido... Mucho. Ahora la voy a bajar, ¿vale? Para ello... Pincho, y arrastro, y la posiciono ahí. Esto lo dejo ahí. Y me quedó... Así. Esta vista también se puede eliminar, ¿vale? Porque no aporta nada, y entonces... Aquí no... No me había acotado nada. Y las cotas están aquí. Y con estas dos vistas, ya quedaría claro el dibujo como es. Entonces la selecciono, y suprimo. Y ahora lo voy a centrar un poco, ¿vale? Pincho y arrastro, lo posiciono ahí. Y esto igual. Y la pongo ahí. Ahora, imagínate, por ejemplo, que quieres cambiar la escala a una vista o a todas. ¿Cómo se haría? Vale. Seleccionas la vista, botón derecho... Y ajustes. ¿Ves aquí? Bueno, aquí o aquí arriba. Y aquí, en este menú... Se abre esta pestaña. Vienes a General... Y en Escala, por ejemplo... La voy a cambiar yo para que se vea. 5 es a 1, ¿vale? Acepto. ¿Y ves? Es más grande. Botón derecho, ajustes... ¿Que la quieres más pequeña? Pues 1 a 2. ¿Ves? Yo voy a dejar como estaba antes, ¿vale? Le doy a deshacer. Y la dejo así. O imagínate que quieres cambiar el tamaño de las cotas. ¿Cómo se haría? Seleccionas todas las cotas de una vista. Por ejemplo, si quieres cambiar el tamaño. Esta vista. Seleccionas las cotas. Esta. Esta, esta, esta. Esta, esta y esta. Botón derecho. Ajustes. Vienes aquí. Texto. Texto de cota. Y aquí, en altura. En vez de 3,5, por ejemplo, le pones 5. Enter y cierro. ¿Ves? Estas cotas tienen un tamaño más grande que estas. Yo lo voy a dejar como estaba, volviendo hacia atrás, deshacer, pinchando aquí. O imagínate que quieres cambiar el color de las cotas. ¿Cómo se haría? Por ejemplo, selecciono una cota, por ejemplo esta. Y vengo aquí. Editar la visualización. Un clic. Y sale este menú. Aquí voy. A color. Pincho. Y selecciono este color, ¿vale? Este azul. Tú puedes poner el que más te guste. Y acepto. Acepto. Digo que sí. Vale. Y como ves, se cambia el color a todo. Voy a seguir con este. Bueno, con esta cota. Esta. Esta. Voy a cambiar todas. Esta. Bueno, continúo con esta. Esta también. Esta, esta y esta. Y como he dicho, botón derecho. Vengo aquí. Y el color le marco a este, ¿vale? Este azul. Acepto. Y acepto. Como ves, también. Este color es azul, pero es un poco más oscuro. ¿Cómo se cambia? Selecciono la vista, botón derecho y vengo aquí a ajustes. Y aquí. Bueno. Voy a hacer esto un poco más grande. Líneas visibles. ¿Ves este color? Un clic. Y le pongo un color más, bueno, este negro. Más oscuro, no. Este negro, ¿vale? Acepto. Y aquí, en el grosor de esta línea, ¿vale? Le voy a poner uno. Por ejemplo, si tú quieres poner un color más fino, pues seleccionas uno de estos y ya estaría. Yo le pongo uno, ¿vale? Uno y acepto. ¿Y ves? Como que resalta más, ¿vale? Resalta más. El corte y el contorno de la pieza. Voy a hacer lo mismo aquí. Selecciono botón derecho. Y ajustes. Vengo aquí. Líneas visibles. Este color. Le pongo el mismo, el negro. Acepto. Y el contorno le marco uno. Y acepto. Y ahora lo voy a hacer con esta vista, ¿vale? Botón derecho. Ajustes. Vengo aquí. Vengo aquí. Le marco el negro. Acepto. Y el contorno lo va a dejar como está. A 0,7. Y acepto. Y ahora imagínate que ya has terminado de dibujar esta vista y quieres pasarlo. Este mismo croquis quieres pasarlo a PDF. ¿Cómo se hace? Vienes aquí, archivo. Exportar. Ves, exportar y PDF, ¿vale? Vienes aquí, PDF. Y aquí ya seleccionas a la carpeta donde quieres tú guardarlo. Examinar. Y le das a aceptar, ¿vale? Yo en este caso no le voy a dar. Porque no quiero exportarlo a PDF. Cierro esto. Y quería comentarte una cosa más. ¡Suscríbete al canal para apoyarlo! Voy a comentar un pequeño detalle. Mira, ves estas dos líneas. Es esta de aquí y esta que estoy señalando, ¿vale? Están en un tono azul. Y las voy a cambiar de color a negro. Como esta de aquí, ¿vale? Igual. Para que estén todas las líneas iguales. ¿Cómo se hace? Vale. Vemos aquí. Selecciono esta vista. Botón derecho. Ajustes. Y aquí en aristas suaves. Este color, ¿ves? Remarco este negro y acepto. Acepto. ¿Ves? Ya están todas negras. Comentarte que ya habíamos acabado de agotar esta pieza. Era una pieza sencilla. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les puede ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!